Tres besos quiero darte, solo tres besos A tuyos florecinos del corazón Para que nos desorden entre tus labios Y te cuenten la pasión que nací en mi corazón Desde que te conocí Y te cuenten la pasión que nací en mi corazón Desde que te conocí Tres besos vas a dar Tres besos tuyos Para decir que sí Que me querrás Como tres y tres son seis Nos daremos uno más Que el de la suerte será Siete besos nada más Y florecerá un amor Para no morir jamás Tres besos faltarán Tres besos tuyos Para decir que sí Que me querrás Que me querrás Como tres y tres son seis Nos daremos uno más Que el de la suerte será Siete besos nada más Y florecerá un amor Para no morir jamás Para no morir jamás Tres besos nada más Gracias por ver el video.